Es aquel que sirve al pueblo. ¿Qué pasa ya? ¿Tú lo vienes? 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 Ya vemos una democracia militante. ¡La casa está en orden! ¡Sí, la crema! ¡No lo vienes! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares, recibidá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Con ley somos todos felices. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más. Vamos a hablar de política. Cerca de las elecciones y un tema fundamental. Ha sido muy comentado, los periodistas en la política. Y sí, además un periodista muy especial con el que vamos a hablar porque es una de las grandes voces que ha tenido la radio Santa Fecina y Argentina en los últimos años, que quiere sentarse en una banca al Consejo Municipal. En una semana más o menos, una semana, estamos un domingo previo a las elecciones, vamos a saber si Ricardo Puerta efectivamente tiene chance, porque vamos a una elección de precandidatos. Vamos a ver si tiene chance, digo, va a ser un sondeo para ver si tiene chance de ingresar al Consejo. Vamos a la pausa y arrancamos con HDP. 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 Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón, con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¡Gracias! 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 Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, lo escuchamos por radio, lo vemos por televisión. Hoy lo tenemos enfrente a Ricardo Porta. Ricardo, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Gracias, Mariano. Me siento muy distinguido por esta invitación. Y los quiero felicitar por el subjetivo nombre. HDP. Y si hablemos de política. Por supuesto. Hacés bien en aclararlo. Ni más ni menos. Porque hay gente que piensa otra cosa. Por supuesto. Decime, Ricardo. ¿Qué edad tenés? 7-5. Y ahora te dio ganas de meterte en esto de la política. Sé que lo intentaste antes, pero ahora... No, yo lo intenté en el 99. Y juré y perjuré que no me iba a meter más. ¿Por qué? Porque vi mucha corrupción, porque estaba en otra cosa, porque fracasé, el fracaso fue rotundo, por distintos motivos que ahora no vienen al caso. Pero, ¿saben una cosa? Me convenció el Seba Piñata. Después de varios llamados telefónicos, un sábado hace aproximadamente un mes... Te jodió bastante, digamos, para que... Exactamente. Porque él no podía entender cómo, Ricardo, vos que sos una figura, que querés tanto Santa Fe, vos tenés que aprovechar el espacio que estamos construyendo. Que la misión es construir sin descalificar, sin confrontar. Ese fue el primer impacto. Y el segundo impacto es... ¿Vos no te acordás, Ricardo, de lo que dijiste cuando te distinguimos como ciudadano ilustre en el Consejo? No, le digo, ya pasó el tiempo. Ni me acuerdo, dijiste textualmente, Richard, ¿quién te ha visto y quién te ve? Desde un rancho de adobe donde naciste, ahora ciudadano ilustre en el Consejo. Y eso terminó por acostarme, viste. Te movilizó. Me movilizó, pero sobre todo viendo a Santa Fe, que me duele, que está pasando la decaín. Bueno, es nacional el sufrimiento, ¿no? Está complicada la cosa, ¿no? Totalmente. ¿Naciste en un rancho? En un rancho adobe. ¿A dónde? ¿En serio que naciste en un rancho? Mirá, en el corazón del barrio La Lona, caían cuatro gotas locas y se inundaba. Calcena, si conocen ustedes, Calcena, el barrio y la valle, mano izquierda yendo para la Laguna Setúbal. Allí, mis abuelos, acomodados económicamente, porque mis abuelos maternos, acomodados económicamente porque tenían un buen pasar. ¿Cómo es el apellido de tus abuelos maternos? Ferraris. Bueno, tenían un café y bar Fontaneto. Estaba en la esquina de General Paz y Gutiérrez. Ochaba, suroeste. Ahora está Mundo Deportivo, hay que tener la foto del Correntino, Lario Gómez por un lado, y por otro lado, Juan Carlos Fruto, que fue goleador en Unión y en Colón. Ese era el bar de tus abuelos. Bueno, ahí tenían el café Fontaneto, porque mis abuelos eran de Fontaneto, que es una región de Italia. Y la castigaron a mi madre alquilándole un rancho que ellos tenían como fin de semana, ahí a pocas cuadras, en el centro del barrio La Lona. ¿Por qué la castigaron? Y la castigaron porque se enamoró de un negro peronista que era mi padre. Lo peor que le podía pasar. Pero claro, te imaginás vos, además, como eran los inmigrantes, ¿no? Retos, los italianos, también los argentinos de aquella época. Pero me quedo con esa historia. Después, ¿puedo solucionar su problema con sus padres, tu mamá? No, sí, sí, es más, tanto mi madre como mi padre nos enseñaron a mi hermano y a mí, amarlos a ellos. Era una circunstancia nomás de disciplina. Y vos con la política sos, como dijo el mono Gatica en su momento, yo con la política no tuve nada que ver, yo siempre fui peronista, ¿así? Totalmente, sí, sí, por supuesto. Pero, ¿sabés lo que pasa? Veo a Santa Fe, en Santa Fe hay dos ciudades, ahora que tengo la posibilidad de volverla a recorrer, más allá de lo que pude haberla recorrido en el 99. Les digo que hay dos ciudades, bien marcadas. Una dentro de los bulevares, con sus necesidades, con sus prioridades también. Y otra, muy distinta y olvidada, de los bulevares para afuera. Barrios olvidados, barrios donde están reclamando asfalto, están reclamando profesionales en lo dispensario, están reclamando desmalezamiento. Asfalto porque hay calles de tierra, se imaginan cuando llueven. Tienen que caminar tres o cuatro cuadras o más para tomar un colectivo. Ahora, Ricardo, te vas a meter en un mundo que es la política, donde vos, como bien sabías, recién decías que encontraste corrupción, ¿viste? Corrupción. Eso no se... Uno supone que no se fue de la noche para la mañana, digamos, ¿no? No, por supuesto. ¿Cómo vas a hacer para lidiar con ese sistema que muchas veces la política... Donde hay buenos hombres, por supuesto, pero además hay un sistema que la gente percibe, digamos, tiene que mejorar mucho? Bueno, mirá, yo tengo muchas ideas, y la captó, obviamente, obviamente Seba Piñati y su equipo de gente, entre paréntesis Seba, tiene unos jóvenes de 35 años y no tiene techo político, es increíble, y también armó una estructura con gente joven, mujeres y varones, que tienen bien metido lo que es la filosofía judicialista, el movimiento, porque el justicialismo no es un partido, es un movimiento, por ahí entonces tantas diferencias, ¿no? que tenemos, pero la debatimos, yo estoy aquí para debatirla dentro de los intestinos del justicialismo, porque si hago público, algún comentario que pueda herir a alguno de los conductores en este momento justicialistas, estaría pronunciando la grieta, y yo estoy aquí precisamente también para terminar con la grieta. ¿Sabés cómo? Enseñándonos a escuchar. El polaco Caimi, que hoy es relator de Radio Rivadavia, dijo, el año pasado cuando me distinguieron, me distinguió junto a Fabián Massi y Oscar Bergencio, de la Universidad de Belgrano, en el viejo y querido café Tortoni, dijo, nosotros los relatores y los locutores usamos el micrófono, pero nos olvidamos que tenemos auriculares, eso se lo dijo un oyente, y entonces, ¿por qué? Porque no sabemos escucharnos, nosotros creemos que nuestra verdad es la verdad absoluta, que no es así. Ahora, cuando uno entra en la dinámica esa propia de la política, de la lucha por el poder, Ricardo, uno cree que, digamos, hay muchas cosas, muchas buenas intenciones que uno evidentemente observa, se van dejando al costado. Supongo que no es tu intención, digamos, entrar para dejar tus intenciones al costado. No, para nada, yo fui clarito con el SEBA, mirá, SEBA, que yo no soy ningún títere, vos me conocés bien, a mí me gusta debatir, pero la última palabra la tengo yo, pero sí, vamos adelante, Ricardo me dijo, y estoy muy conforme, me cuida mucho, fijate vos, y tengo todo, 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 todo para ser concejal. ¿Ves, decías, estás recorriendo la ciudad, qué dice la gente de lo que está pasando, de esta situación, de esta crisis que vive el país, qué te dice y cómo ves a la gente? Mirá, el humilde, yo no conozco a este tema porque yo nací, te decía, en una cuna muy humilde, y el humilde tiene esperanza, el humilde se conforma con poco, tienen esperanza y te reclaman trabajo, seguridad, también asfalto, desmalezamiento, tanto es así que nosotros estuvimos con el equipo la semana pasada o hace 15 días en una escuelita de fútbol cerca del barrio Estadero López, la Santa Fecina, y ellos tenían un terreno cedido, pero había unos usuarios impresionantes, fíjense ustedes, con muy poco dinero, nosotros contratamos a un jardinero, hizo la limpieza y listo, y ahora están los chicos jugando, y es contención, porque además tienen unos profesores increíbles, ¿por qué? Porque lo cubren a los padres, le enseñan lo que en ese tiempo tienen que enseñar a los padres, y además le dan la copa de leche, y es ahí también otro tema donde yo quiero colaborar con mi gente, porque en este momento la copa de leche y los merenderos está faltando, no el elemento, la comida a los chicos, sino la atención a los responsables, a los que llevan con sangre, sudor y lágrima, como dijo Churchill en su momento, adelante ese merendero sin recibir nada. Ricardo, algunos pueden pensar que también, o mal pensar, que te acercás a la política porque es un lugar cómodo, un sueldo fijo, cosa que vos como un tipo que ha laburado en los medios y la ha peleado, esto puede ser una salida. Pero no tengo vigencia, querido, yo pedí en la radio donde estoy en este momento, pedí licencia sin goce de sueldo del 1 de marzo al 20 de junio, y después vuelvo, pero tengo que pensar si sigo relatando. Eso, ¿qué vas a hacer con tu carrera? Y vuelvo con la segunda, es lo único que extraño, porque la adrenalina del relato la utilizo al recorrer los barrios dejando el mensaje. ¿Qué tiene tu voz? Porque yo recuerdo muchos relatores, pero como vos, digamos, hay cosas que deben ser innatas en tu voz, digamos, cuando vos relatás, sabés que lográs algo especial con el oyente. Sí, 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 vos sabés que eso lo puedo palpar, porque esta mañana me hizo una nota Adrián Brodsky en el S9, y yo le decía, nosotros tenemos el privilegio de poder entrar en los hogares sin permiso. Y yo creí, a través de mi trayectoria, justamente que, además por lo antecedente, cuando me encuentro con la gente, de que la gente me quería, pero no tanto. Hay algunos que me tienen devoción, y por ahí me hacen lagrimear. ¿Eso es innato? ¿Vos creés que vos naciste con eso? Sí, sí es innato. Y yo soy un privilegiado porque tengo esta voz, como digo en el spot, y la voy a alzar más que nunca, por Santa Fe, y por los santafesinos que me emocionan. ¿Qué político tenés como referencia, digamos, en el pasado? Algunos dicen Silvestre Benis, otros dicen... No, para mí es General Perón. Es General Perón. Para mí, desde que murió Perón, hay otro peronismo. Fue un peronismo... Hubo muchos peronismos. Sí, bueno. De Menem... En el arco está, desde Menem, liberal, hasta el kirchnerismo. Claro. Totalmente nacional, ¿viste? Pero bueno... ¿Cómo te llevas con el kirchnerismo? Eso prefiero debatirlo en forma interna, ¿viste? Porque si no voy a pronunciar la grieta. Escuchame, desde mis colegas peronistas, voy a debatir con ellos, pero en casa, y cuando salgamos a hacer algo público, lo vamos a hacer consensuado. ¿Por qué? Porque yo lo voy a escuchar, pero ellos me van a escuchar a mí también. ¿Te das cuenta? Y de ahí vamos a sacar un peronismo, porque esta es la hora del peronismo, para poner al peronismo en la escena de las grandes decisiones, Mario. La gente te está mirando, ¿qué le prometes a la gente, Ricardo? No sé si querés prometer, porque viste que la gente se está... No, no, yo lo que puedo decir es que tenemos una gran competencia, como son la seguridad, por ejemplo, los dispensarios que no tienen profesionales, las ambulancias que no entran por falta de seguridad, los yuyales que hay, las calles de tierra que no están regadas, los basurales, no se recogen en esos barrios la basura, por ejemplo, ¿no? Bueno, y yo digo, le digo a los santafesinos, que me duele mucho Santa Fe, que me acompañen nomás en esta dura lucha que es cruel, que es inhumana, que es terminal, a la que nos ha llevado el gobierno liberal, y después que nos dejen acompañarlos, para que no se apague esa luz, esa llamita de esperanza que tenemos todos los argentinos. Vamos a una pausa y volvemos y seguimos hablando más de política con Ricardo Porta, que nos desayunamos, peronista de la cuna, nació en un rancho, y ahora el tipo se quiere meter a la política. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Lo van a decir los votantes. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos, Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Gracias por ver el video. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Seguimos hablando de política con Ricardo Porta, y se puede dar esta particularidad. Él en el Consejo y otro periodista en la Intendencia de la Ciudad de Santa Fe. ¿Te imaginas qué vas a hacer? ¿Oposición? ¿Y una oposición de qué manera? Si llega a ser Intendente Emilio Jatón. Mirá, este... Obviamente lo conoces y te... Pero por supuesto, y soy amigo de él, y soy muy amigo de él, a quien le deseo suerte en esta campaña como candidato a Intendente. Pero voy a debatir, vamos a debatir. Yo no voy a imponer nada por la fuerza, por otra parte estamos en democracia. O sea, es una cuestión de... es una grima de ideas, ¿me entendés? Pero la mía, la voy a cotejar con la de él, y voy a ceder en lo que mi inteligencia me dice, que él tiene razón. Si no, ahí lucharemos, veremos, pero yo no soy de arriar fácil, te digo. ¿A qué crees que ha llevado estos 10 años que hace el gobierno de radicales y socialistas en la ciudad de Santa Fe? Para mí está agotado el gobierno de Corral, pero súper agotado, porque yo lo digo a los presidentes de fútbol, ustedes saben perfectamente, ahora tanto de Spahn como de Viñati, el poder pudre. Más de 4 años en el poder pudre. Y fíjense lo que le pasa a Spahn. No puede justificar en este momento, como él prometió, los 5.200.000 dólares que dicen que él puso, él y su familia pusieron en unión. Y por otro lado, Viñati hasta hoy no aclaró públicamente, dice que lo dijo en la asamblea y no lo dijo en la asamblea, los números finos de las transferencias de Alario y Conti, por ejemplo. Hay muchas cosas oscuras en el fútbol, ¿no? Por supuesto, primero porque yo no estoy de acuerdo con las asociaciones civiles sin fines de lucro, para nada. Porque nosotros somos tan vivos en la Argentina que el fútbol profesional está manejado por asociaciones civiles sin fines de lucro y resulta que los dirigentes que entran humildes terminan después con autos alta gama. Has visto muchos de esos, ¿no? Y viviendo... En tu historia. Sí, y Lerchi y compañía. Pero, Ricardo, ¿qué modelo te gusta? ¿El europeo? ¿Con sociedades anónimas? La sociedad es anónima. Pero, ¿saben por qué? Ojo, no porque yo quiero privatizar el fútbol, sino porque... Alguno te puede correr por ahí, digamos. No, está bien, está bien, yo lo entiendo. La asociación civil sin fines de lucro es ideal, pero controlada. Pero, ¿qué pasa? Acá en Santa Fe, personalidad jurídica no existe. Y los socios van medio... Lo estoy buscando, lo estoy buscando todavía al director, a Luciano Lerme, porque le quería preguntar sobre el contralor que hacen ellos de Unión y Colón, con dos estatutos totalmente distintos, porque mientras a Unión se lo obliga al síndico o a los síndicos a hacerse cargo del poder cuando hay acefalía, en Colón tiene una misión totalmente distinta de contralor que es, periódicamente, hacer un informe a los socios sobre las actividades económicas de la comisión directiva. Vos recién arrancaste, cuando arrancaste a charlar, dijiste la política, la corrupción, relacionaste eso. Ahora que charlamos de esto, ¿no podría decir, Ricardo, que la corrupción atraviesa toda la sociedad? Mirá... El fútbol, la política... Yo te digo, el Vasco Sandi Saga, cuando fue presidente central, él dijo, yo vi corrupción en la política, pero ni hablemos del fútbol, claro, él está pagando en este momento condena social, tipo Lerchik. Se tuvo que exiliar, el primer presidente fue que había exiliado. Tengo entendido que estaba con su familia en Villa Carlos Paz, el Vasco, pero bueno, pero dejó una frase realmente importante, ¿no? Sí, bueno, también uno supone que en la política hay gente de muy buena intención. Perdón, dejame redondear en cuanto a por qué la sociedad es anónima, porque mientras las normas en las asociaciones civiles sin fines de lucro son muy laxas, son muy distendidas, en las asociaciones anónimas, el gerente que le erra lo paga. Y si no, fíjense lo que le pasó al presidente del Barcelona cuando lo enganchó la justicia que estuvo prendido en la transferencia de Neymar, tuvo que renunciar y fue preso. Equipos de Italia que lo sorprendieron, lo descubrieron arreglando los partidos, pues lo hicieron descender. Bueno, y ya que estamos hablando de fútbol, vamos a cerrar con el fútbol. ¿Por qué unió Nicolón nunca un campeonato? Lo tuvo Central, lo tuvo Neubel y acá nos cuesta tanto. Mirá, porque aquí pasó Pacho Maturán hace algunos años atrás y dijo una frase cuando le preguntaron por qué Colón no salía campeón, una frase que fue clave, falta sentido de pertenencia. Nadie se hizo eco de ese sentido que pertenece a Colón y lo tiene Madelón en Unión, porque el lugar en el mundo de Madelón es Santa Fe y él le da, por ser ídolo, por ser gloria de Unión, a cada uno y todos los jugadores le saca jugo a las piedras y lo acompaña un gran preparador físico. Y entre paréntesis Unión debe ser el mejor equipo preparado de la Superliga físicamente. Pero les quiero decir en relación a mi postulación, para votarme, bueno, obviamente la boleta amarilla en el fondo, a la izquierda, está el frente juntos y en la mitad de ahí está mi foto. Bien. Ni con los colores de Colón ni con la amarilla. Amarilla. Es mala suerte para el teatro. Para el teatro, claro, que también hiciste. Por supuesto. De todo. ¿Qué no hiciste? Hice una gran obra, Delirio Futbolero, que le escribió el hoy desaparecido director, actor y dramaturgo como Ricardo Gandía. Ricardo Gandía. Le hice con el negrito Martínez. Del fútbol tenés, la gente habla bien de vos, te conoce, en el teatro transitaste. ¿No temés irte mal de la política? Que tu paso este por la política termine manchando todo lo otro. ¿No temés? No, no, para nada. Para nada. Porque yo soy un tipo naturalmente optimista y afortunadamente soy un tipo de suerte. Y si no, yo le cuento rápidamente una anécdota. Yo después de 20 años volví a relatar básquetbol. Elegí un playoff de Unión frente a Barrio Parque. Los dos primeros partidos eran en Córdoba. 0-2 abajo. Vienen a jugar los dos partidos a Santa Fe. Gana Unión el primero, 1-2 abajo. En el segundo partido faltaban dos segundos para que termine. Iba perdiendo Unión por un simple. Dos tiros libres para Barrio Parque. Mete uno y saca, en el último instante, saca el Memo Rodríguez. Para el Memo Rodríguez sacó un base de Unión, que ahora no recuerdo el nombre. Y se sacó la pelota encima. La tiró triple, triple. Y pasaron el quinto partido. Y en el quinto partido ganó Unión. Te lo atribuí. Tengo suerte, tengo suerte. Ricardo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Suerte. Ojalá que tu paso por la política, si efectivamente se da, sea con estas ganas que tenés. Y que termines con las mismas ganas que empezás. Por supuesto. Va a ser así. Gracias, Ricardo. Gracias, Mariano. Gracias, Mario. Nos vamos. Hasta la semana próxima para hablar de política. Chau. 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 Gracias por ver el video.